Una cinturita escúrpida a mano, de esas que hacen ricos a los cirujanos Por donde la vea sus curvas marean, pero su belleza no es para cualquiera Le dicen ladrones, una bella dama, será porque roba todas las miradas La envidia de muchas, la envidia de todas, y aparte de linda, es bien desgraciada Ella es una diva, todo mujerón, la fruta prohibida que nadie probó Se mueve la dama con amigas buenas, unas son calmadas y otras son bien perras Una potra fina con muy buen perfil, vestido entallado y tacón lúdil Levanta suspiros con tremendo escote, nunca se enamora, rompe corazones En donde se para, causa sensación, si cada lavanda pide un corredor Boquita pintada con sabor a whisky, el que la prueba siempre repite Le mandan botellas con varios ceros, pero la regresa con los meseros Igual y tan viejo, la muchacha es brava, no sirve el dinero para conquistarla Su papá le dijo, mija no sea tonta, busque al que le guste su balo a la troca No sea el adorno de ningún perdejo, por eso las puede No sea el adorno de ningún perro, no sea tonta, busque al que le guste su balo a la troca En donde se para, causa sensación, si cada lavanda pide un corredor Boquita pintada con sabor a whisky, el que la prueba siempre repite Siempre repite